Medina Aquí, profe Listo Mogollón Presente Listo Ocampo Presente Listo Parrado Parrado a las dos, Parrado a las tres, no está Prieto Presente Rodríguez Presente Ruiz González Klein Torres Presente Listo Presente Velasquez Presente, profe Villalobos Presente Listo pues, vale Ardila Profe Esteban Lealde y eso no Listo Ardila Presente Frasneda Presente Fuentes Presente Herrera Presente Jacome Presente Medina Medina Bastidas Mesa Mesa Presente Murcia Presente Naco Paol Presente Prieto Prieto Silva Silva Presente Suárez Suárez Vázquez Presente Esquivel Presente Vamos con el otro décimo Estrés Amaya Presente Calcetero Calcetero Cruz Cruz Presente Cruz Ortiz Ana Sofía Pajardo Profe ya tiene Cruz Ana Tiene problemas De conexión Profe a mí también Me escribió Listo Que le escriba La profe A stream Y que me escriba La profe A stream Porque En un segundo A ver si Profe Es que Ana Calcetero Está en clase ¿Quién? Calcetero Es que tiene El micrófono Dañado Ok Escriba Pero el teclado Le sirve ¿Verdad? Es que Escriba Ahí en el chat Para que quede En la grabación Eh Pajardo Presente González González ¿Dónde está? Listo Gualdrón Presente Mi hermana ¿Está ahí? Presente Méndez Méndez Las dos Méndez A las tres ¿Dónde está? Pueyo Presente Quinchía ¿Dónde está? Rey Presente Listo pues Rodríguez Presente Listo Valencia Presente Vargas Presente Villa Villa Zuleta Presente Presente Bastías Acá ya Bueno Los que faltaron Ahí Rápido De 10 Castro Penago Llegó No llegó Nada Parrado Tampoco Llegó Ruiz González Klein Entró No entró Nada Medina Bastías Ya Acá Tiene Listo Nájove Entró No entró Prieto Suárez Y González Peraltalina Nada Quinchía Tampoco Y Villa Valero Tampoco Bueno Muchachos Entonces Continuamos Con el tema De la teoría Entonces Les voy a Compartir Acá La Pantalla Bueno Entonces ¿Qué Ya Tienen Ustedes 14 15 ¿Verdad? 15 15 ¿Qué Quiere Decir 18 16 17 24 No mentiras Siguiéramos A 24 A 24 A 24 Le ves que le va a quedar La nota No mentiras 15 Entonces Crecimiento Y desarrollo Del deportista Hoy ¿Listo? Vamos a hablar Sobre desarrollo Y crecimiento De tejidos Entonces Estatura Y peso La estatura Se valora En crecimiento Por año ¿De acuerdo? Y el peso En términos De kilogramos Por año Por eso Cuando ustedes Van al médico El médico Siempre los pesa O les pregunta ¿Hace cuánto No se pesa? ¿Verdad? Cuando ya es una Patología médica Cada tres meses Lo pueden estar Pesando O midiendo Pero si es Un control Anual Es bueno Que se vea El peso Anualmente Si usted Está en Entrenamiento ¿Verdad? Físico Pues las medidas Las tallas Eso se llama Talla La talla Se la hacen Cada tres meses Para que usted Vea los resultados Si no se martirice Es que No he bajado Nada Porque no lo va a ver Prolongadamente así Bueno Los niños Entre los primeros Dos años de vida Crecen un 50% Y el otro 50% Es más lento Después ¿A qué hago referencia Con esto? Les explico De esta forma Un niño De cero A dos años Crece su 50% ¿De acuerdo? El otro 50% Lo lleva hasta los 18 Máximo 22 años Es lo que ustedes Terminan de crecer Es hasta Profe Pero por ejemplo Si no crezco Hace ¿Qué? Dos años Un año Si no crece Hace dos años Un año Es porque Usted Ya sé Ya sé que Ya su proceso De crecimiento Ya terminó O sea Usted se desarrolló Mucho más temprano Que cualquier otro De sus compañeros O compañeras Ya le explico Ya le explico F Entonces ¿Qué sucede? Hay procesos Metabólicos Tardidos Como otros Que son más rápidos No todos Sintetizamos Proteínas Tan rápido Como otros ¿Verdad? Puede ser un Lo que me dice Maya Creo que era Puede ser un problema Fisiológico Con el tema De ¿Cómo es que se llama? Ay Se me olvidó Esperen que Ahorita les digo La Es una hormona La pituitaria Una hormona De crecimiento Pero no me acuerdo La pituitaria ¿No? Creo que sí es Pero no estoy muy seguro Pero ahorita Bueno Si me acuerdo Si me acuerdo Se la dejo Bueno ¿En qué orden? ¿En qué sentido Les voy a explicar esto? Si Ese proceso De 0 a 2 años Adquirimos el 50% De crecimiento Si siguiera ese proceso Así de rápido Eso quiere decir Que cuando tengamos Otros 2 años Es decir 4 años Mediría una persona De 4 años Mediría La talla De 1.70 En mi caso 1.70 Y 1.72 Con 4 años ¿Verdad? El que alcanza Una medida De 1.90 Pues con 4 años Tendría una medida De 1.90 ¿Me hago entender? Por eso Los primeros 2 años De vida Son tan primordiales Con el desarrollo Motor De las personas Antes de la pubertad La estatura Y el peso Cambian notablemente Si ustedes Se dan cuenta Ustedes Este año Cambiaron demasiado Este y quizás El año pasado Cambiaron demasiado Porque sus cuerpos Hormonalmente De la noche A la mañana Prácticamente Hizo una función Total Entonces Les cambia la voz ¿Verdad? Empiezan a tener Más con textura Física Hay chicas Que ya paran Su crecimiento ¿Verdad? Entonces Les voy a explicar Ahí La estatura Entre los 16.5 Años En las niñas Y entre los 18 Años La estatura Llega a su edad Límite A su tiempo Límite O sea Usted no crece Y más Hasta ahí Hay casos Que hasta los 21 22 Crecen Pero son Excepcionales ¿Sí? El máximo Crecimiento En niñas Hasta los 12 Años Y en los niños Y en los niños Hasta los 14 Y ahí La respuesta A la pregunta Que me hizo La compañera María Gracias Profe Yo ya no crezco ¿Verdad? Porque su desarrollo Porque su desarrollo Aquí dice La niña Madura En entre 2 A 3 A 3 Años Casi Antes Que los Caballeros Su desarrollo Hormonal Todo su crecimiento Ya se completó En esta etapa ¿Verdad? Eso quiere decir Que usted no alcanzó A clasificar Hasta los 16 17 años Ya se estancó El peso El peso El máximo Crecimiento Corpolar No tiene una edad Limitada ¿Sabe por qué? Porque yo puedo llegar Con 70 años A pesar 200 kilos Como puedo llegar Con 70 años A pesar 40 kilos ¿Verdad? Eso quiere decir Que a los 16 No es que yo siga Comiendo todo lo que Se me atraviese Y ya deje De subir peso No El peso es totalmente Diferente El peso habitual En crecimiento En estructura Orgánica Va hasta Los 12 años En las niñas Y hasta los 15 años En los caballeros Estamos hablando De tejidos Tejidos No tejidos Profe O sea digamos Si uno no crece Digamos a los 16 años ¿Uno puede estar creciendo Por allá a los 60 años? No No, 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 no Por eso acá La estatura es limitada A estas etapas Ah, ok ¿De acuerdo? El peso sí Usted puede tener 70 años Pero si sigue comiendo Burguesas Todos los días Y eso Puede seguir Adquiriendo peso ¿Verdad? Ahora bien Vamos con la otra diapositiva Los huesos Lo más importante El tema Huesos Articulaciones Cartílagos Y ligamentos Son un soporte estructural De cuerpo Si yo no tengo Soporte estructural Pues no puedo caminar A no ser de que tenga Soporte estructural Y tenga una falla En la médula ósea O una ruptura de columna ¿Listo? Entonces ahí sí Ni modo Los huesos Hay un punto Sirven como punto de fijación Para los músculos Les explico lo siguiente Tengo un lápiz acá Y vamos a hacer Que ese lápiz Es un hueso Y el músculo Es el borrador ¿Verdad? El borrador No está ahí De manera ahí Flotante No El se tiene que Anclar El se ancla Al hueso Se ancla por un lado Y se ancla por el otro Y por eso Él se inerva Dentro del hueso Es un punto de anclaje ¿Listo? ¿Protegen los huesos? ¿Protegen tejidos delicados del cuerpo? Sí Hay huesos que son protectores ¿Como cuáles? Fajardo ¿Qué huesos cree usted que son protectores? De órganos principales Las costillas Las costillas ¿Las costillas qué protegen? El corazón Los pulmones Los pulmones Listo ¿Qué otro hueso es? El cráneo Muy bien El cráneo Protege el cerebro Entonces El esternón Por eso son huesos protectores Por eso la mayoría de los huesos protectores son planos Son planos ¿Listo? Ahora les voy a explicar Les explico el por qué Dentro de los huesos también encontramos los que son La reserva de calcio Son alto contenido de reserva de calcio Porque el calcio es el que hace que el hueso crezca Por eso ustedes les dicen Tome harta leche Consuma harto pescado Que consuma emulsiones ¿Listo? Contenidos de alto de calcio Y algunos huesos Que son irrigados de una manera Sanguíneamente son bastante Inervados Inervados es que Ingresan ¿No? Ingresa bastante Tema de sangre Ahí la producción Y existe la producción de glóbulos rojos ¿Listo? Ahora Hay algo que se llama el desarrollo Periodo El desarrollo del periodo Fetal Los huesos planos Como el cráneo Están recubiertos de una membrana fibrosa Les explico acá con el lapicito Yo tengo el hueso acá completo ¿De acuerdo? La membrana fibrosa que viene siendo El recubrimiento del papelito que tiene este lápiz El azulito con negro ¿Verdad? Y la otra mayoría Desarrollan un cartílago Que se llama cartílago Hialínicos Ese cartílago Es como Este cosito rojo Que vemos acá Se desarrolla En los extremos De los huesos Los extremos ¿De acuerdo? Ese periodo fetal Entre los 14 O 22 años De vida Las membranas Y los cartílagos Hacen un proceso General O sea Total De osificación ¿Qué quiere decir? Yo pueda que no crezca más Porque llegué hasta los 18 Ya no estoy creciendo más O sea Mis huesos no están creciendo O sea No estoy ganando altura Talla ¿Sí? Pero mis huesos Entre los 14 Y los 22 años Ellos siguen creciendo Y se osifican totalmente ¿Qué quiere decir? Toda esta membrana Toda esta membrana Se empieza a desplazar milimétricamente Y ella recubre El cartílago Y al hino Lo recubre Y forma un disco óseo ¿Listo? Lo recubre Ahí ya paró el total El crecimiento total óseo Listo Vamos con la otra Procesos de osificación Los procesos de osificación Con respecto a este hueso Los voy a explicar ¿Qué tipo de hueso es este? Fajardo ¿Qué hueso es este, Fajardo? Otro compañero El fémur El fémur, ¿verdad? Entonces si nos damos cuenta El fémur Tiene la cabeza femoral acá Y esa es la que se inserta En la cadera Y acá es donde va el anclaje De la La rótula O el tendón patelar ¿Verdad? Entonces si vemos El hueso está Fragmentado En varios Pedazos Para poder ver su composición Ósea por dentro La parte De la diáfisis Diáfisis Es el centro del hueso Si vemos Es un hueso Compacto ¿Verdad? Y es más fuerte Y las epífisis Son las partes Distales del hueso O sea los extremos Este O este Si se dan cuenta Las epífisis Los extremos Son cuerpos Como caernosos ¿Verdad? ¿Cómo es eso? Es como si fuera ¿Se han visto Una espuma por dentro? Una espuma Con la que lavan La losa Viene como Con hartos Fragmenticos Así ¿Verdad? Como un laberinto Entonces eso Viene así Los huesos Crecen de la mitad Hacia los extremos El hueso no crece Ni de la derecha A la izquierda Ni de la izquierda A la derecha No De la mitad Hacia los extremos Crecen los huesos Y el hueso Es más fuerte En la mitad Que en los Extremos ¿De acuerdo? En ese orden de idea La epífisis Se denomina De dos formas Epífisis Proximal Que está Próxima A la línea Medial De mi cuerpo O epífisis Distal Que está Alejada De la línea Medial De mi cuerpo Lo voy a explicar Con el húmero Con mi húmero Mi húmero Es este hueso Es este hueso Que va desde el codo Hasta el hombro Todo este hueso Entonces La diáfisis ¿Cuál es? La diáfisis Viene siendo la mitad Esa es la diáfisis ¿Listo? Y la epífisis Son las partes Distales del hueso O proximales Esta sería La epífisis Proximal Porque está Próxima A la línea De mi cuerpo Y la Epífisis Distal Que está Alejada De la línea De mi cuerpo ¿De acuerdo? Entonces Esa se clasifica En dos Vamos con La otra Diapositiva La osificación Se da En la diáfisis ¿Cuál es la diáfisis? La mitad ¿Verdad? Les expliqué Que el hueso Crece de la mitad Hacia los lados ¿Listo? Pericondria Es un proceso Donde la membrana Fibrosa Está recubierta Por el cartílago ¿Se acuerdan Lo que yo les decía Que esto Se extendía Se extendía Y recubría El cartílago El rojito acá Lo recubre Exacto Ese es un La osificación Ese es el proceso De unificación En el momento En que se inicia Cuando él se inicia Para hacer Todo ese proceso Tiene que haber Inervación De vasos sanguíneos Porque ellos son Los que portan El calcio Y hacen que el hueso Crezca hacia los lados ¿Verdad? Y todo eso Recibe un nombre Que se llama Perióstico Todo ese proceso Se llama Perióstico Los condrocitos Estos Son células Formadoras De cartílago Este cartílago De acá El rojito Este de acá Son células Están Formados Por condrocitos Y los osteoblastos Son los que forman Como tal El hueso No la membrana Que recubre el hueso No El hueso Es decir Por ejemplo Digamos La maderita No el papelito Que le pusieron Sino la maderita ¿Verdad? Esos son los osteoblastos Todo ese proceso Se llama Perióstico El proceso De regeneración Y de Finicitación Del sistema óseo Los osteoblastos Segregan sustancias Y forman Un anillo Alrededor de la diáfisis ¿Se acuerda Que yo les decía Que De la parte De la mitad Se generan Los osteoblastos Ellos van trabajando 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 Se van extendiendo 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 Y recubren Recubren este anillito ¿Verdad? Las células Del cartílago Experimentan cambios Y se produce Calcificación Y crecimiento Acá Ya no se vuelve Cartilaginoso Eso se empieza A crecer A crecer A crecer A crecer De una manera ósea ¿Listo? La osificación Secundaria Entre cada epífisis Hay un disco Cartilaginoso ¿Se acuerda Que las epífisis Son los extremos Aquí debe haber Un disco Y aquí debe haber Otro disco ¿Verdad? Y esas Ese disco Cartilaginoso Es separado Por la diáfisis ¿Verdad? La diáfisis Es la mitad De hueso Y la epífisis Es la distal De hueso Ese disco Cartilaginoso Se llama Cartílago De conjunción Que lo que les digo Permite que el hueso Se vaya alargando Poco a poco ¿Listo? La dosificación Se completa ¿Por qué? Ese cartílago Que llega Que empieza a crecer A crecer A crecer Cuando usted cumple 18 O 14 O en algunos casos 12 Como la señorita Que no creció Hace dos años Ese proceso Se le Lo hizo muy rápido ¿Sí? Y ese cartílago Cartílago Este Dejó de crecer No dio la opción De seguir alargándose Y es reemplazado Por sistema óseo Se vuelve hueso Ejemplo En la tibia A los 17 La epífisis distal Hasta los 17 Crece ¿Qué quiere decir? Vamos a hacerlo Con el húmero Acá Entonces La epífisis distal Acá La lejana Distal Crece Hasta los 17 años O sea El hueso empieza a alargar Hacia allá Hasta los 17 años Y en la epífisis proximal Empieza a alargar Hasta los 20 años ¿Verdad? Aquí deja de crecer Hacia allá Y aquí sigue alargando Hacia allá ¿Verdad? En las mujeres Existe el mismo proceso Pero dos o tres años Con antelación ¿Por qué? Las mujeres Tienen algo que se llama ¿La qué? La menar O sea Su ciclo menstrual Cada vez que una mujer Hace su ciclo menstrual Pues está Consumiendo energía Es un proceso Es un proceso de Desgaste corporal Es un proceso Difícil Complicado ¿Dónde el cuerpo De las mujeres Se degenera más rápidamente Que el de los hombres? Por eso Dicen que las mujeres Envejecen mucho más rápido Que los hombres ¿Verdad? Porque ellas maduran más rápido Entonces No estoy hablando De cognitivamente Estoy hablando De capacidad En tema de tejidos O sea De complejidad De los tejidos Cognitivamente Hay casos En que también Una niña De 12 años No es lo mismo Que un chico De 12 años Cognitivamente Bueno Nutrientes del hueso Nutriente número 1 De la sangre El calcio La sangre es portadora De calcio ¿Verdad? Y el envejecimiento De los huesos Hay un almacenamiento De calcio Esto va ligado A esto de acá Ya les explico El nivel del calcio En la sangre Es alto Y el exceso Se deposita En los huesos Un ejemplo Digamos que la sangre Tiene un depósito De 50% De calcio ¿Verdad? Y yo consumo Mucho calcio Demasiado Pero ya es en exceso Mi sangre Ya tiene la capacidad Como tiene el 50% Pero le está llegando El 70% Este 20% Restante No puede estar Depositado En la sangre Entonces ¿Qué hace? La sangre Lo manda al hueso Ella lo envía Al hueso Ahora bien Cuando el nivel De calcio Es bajo El hueso Reabsorbe Para liberar Calcio a la sangre Porque es un proceso Como de homeostasis Que se debe hacer De nivelación Cuando la sangre No tiene Suficiente calcio El hueso Empieza a consumirse A consumirse A consumirse A consumirse ¿Qué sucede En este orden De ideas? Cuando el hueso Se consume Empiezan a haber Patologías Como La artrosis Degenerativa ¿Sí? La enfermedad Esta enfermedad No me acuerdo el nombre Que se come Los huesos Ella misma La artrosis La osteoporosis La osteoporosis ¿Verdad? Porque no hay No hay nutrientes Entonces el hueso Empieza a consumirse ¿Sí? Y se degenera Porque la sangre No contiene calcio Para mantenerlo Y el hueso Como no contiene calcio La sangre Está bajita De calcio Y el hueso Lo que hace Es mandar El poquito calcio Que hay en el hueso Lo manda Para la sangre Entonces hay Una descompensación Del cuerpo ¿Sí? Por eso Eso sucede En las etapas De edad avanzada Adulto mayor Es muy común En eso Ahora bien La tensión En los huesos ¿A qué hace referencia La tensión En los huesos? Ejemplo Yo tengo acá Un hueso Si yo le hago esto A un hueso ¿Qué estoy haciendo? Esto ¿Qué estoy haciendo Muchachos? Forzarlo Forzarlo Exacto Lo estoy Intentando doblar ¿Verdad? Eso es un Eso es una tensión Que estoy haciendo Sobre el hueso Tensionarlo Eso se llama En entrenamiento deportivo Se llama Estrés óseo Y ese estrés óseo Hace que el hueso Se vuelva más fuerte Ejemplo Un fémur Soporta 500 kilos De peso De presión Un fémur 500 kilos O sea Estamos hablando De media tonelada Casi lo que pesa Un carro Pequeñito ¿Cierto? 500 kilos Soporta un fémur Pero el fémur Ejemplo Cuando yo estoy En etapa De crecimiento Y le hice Fuerza al fémur O sea Lo doble Haciendo un ejercicio O equis Lo doble El fémur Automáticamente dice Miércoles Me doblaron Con 500 kilos Con 50 kilos De presión No me puede dejar Fracturar Entonces lo que Él empieza a hacer Es a regenerarse ¿Sí? Entonces adquiere nutrientes Y ya no soporta 50 50 Ya soporta 55 Kilos de presión Y así sucesivamente Él se va adaptando Por eso es tan importante Hacer ejercicio Las personas Creen que El hacer ejercicio Solamente Es desarrollar El tema De El peso corporal Me explico Yo hago ejercicio Para bajar de peso Yo hago ejercicio Para marcar músculo No Haga ejercicio Para que usted tenga Un buen estilo de vida Buena calidad de vida Me hago entender Usted que saca Siendo delgado ¿Sí? Haciendo ejercicio Pero si usted no consume Los alimentos ¿Qué es? Por eso las Las dietas Los nutrientes La nutrición Deportiva Debe ser A la par Que el entrenamiento Deportivo Esa tensión Hace que El ejercicio Aparte De Conforme al ejercicio Incremente El grosor La densidad Del hueso Y se vuelva Mucho más fuerte ¿Listo? Las lesiones óseas En el crecimiento Bueno Es un factor Muy 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 importante La mayor Preocupación De las lesiones óseas Es en el cartílago De conjunción ¿Se acuerdan Lo que yo les explicaba De que este es el hueso Y este rojito Es el cartílago? Si yo Estando en etapa De crecimiento Joven Me lesiono Es decir Me fracturo acá Es una lesión grave De recuperar Porque el hueso Recordemos que crece De la mitad Hacia los extremos Entonces va a tardar Mucho más tiempo En recuperarse Este pedacito Y como es cartilaginoso El cartílago Tiene mucha más Inervación De vasos sanguíneos Entonces ¿Qué sucede? No va a crecer De la mejor manera Entonces Yo me fracturo acá Y el proceso De recuperación Ósea Va a ser mucho Más tardío Porque es muy delicado Ese pedacito Si yo me fracturo acá De una En un mes Ya tengo hueso Ya me pegó La fractura ¿Listo? ¿Eso por qué? Porque limita El cartílago Limita el tema De la sangre La llegada De la sangre Entonces por eso Es más complicada La recuperación Lesiones en deportistas jóvenes Lesión en la epífisis ¿La epífisis qué es? ¿Esta O los laterales? Pregunta ¿La epífisis qué es? ¿Esta O los laterales? Los laterales Ah, bueno Listo Los laterales Es la epífisis Entonces Cuando yo me fracturo acá Es más complicado ¿Verdad? Y las fracturas De estos lados Son más comunes Les pongo un ejemplo En el fútbol Las epífisis Generan muchos traumas Porque es un deporte De choque Y de contacto ¿Sí? Acá Ahora Lanzamiento de béisbol Les explico Yo tengo la pelota De béisbol En mi mano ¿Verdad? Y yo hago este movimiento Y se van a dar cuenta El codo Cómo me va a hacer Yo hago esto En el béisbol Arrojo La pelota de béisbol Y el codo Hace una hiperextensión Esto O sea Él trata de hacer esto ¿Verdad? Como hacia arriba Una hiperextensión Esa lesión Se llama Codo De Lit Lux Esa lesión Es un esfuerzo Pero eso no es que De una vez Hice un lanzamiento Y me lesioné ¿No? Eso es por hacerlo Tan continuamente ¿Sí? Es crónico ¿Verdad? La otra La otra Es el codo Del tenista Pero ya No hay una Hiperextensión Hacia arriba Porque el tenista Golpeas Por debajo Por debajo Entonces cuando El tenista Hace este movimiento La hiperextensión Va a Lateral O sea Como hacia este lado Como que se desencaja El brazo De esta forma ¿Sí? Eso se llama Codo de tenista Y el hombro De nadador Que es una lesión Que se produce Acá Y eso se llama O también la llaman Manguito rotador Entonces son las personas Que como Se la pasan haciendo Este movimiento En natación Hay una lesión En el hombro Todas esas lesiones Que les nombré Son lesiones En la epífisis Y son lesiones Que hay que tener Mucho cuidado Porque son lesiones Que no se recuperan Fácil Hay que hacer Infiltraciones Y eso es con una Aguja así de largo De larga Y se la meten acá Con un líquido Y duele Como un carapos Bueno Bueno Ya los músculos Ya es otro Otro proceso Entonces eso ya no ¿Alguna pregunta Del tema De crecimiento óseo Que no hayan Entendido? ¿Ninguna? La próxima guía ¿A qué edad Es donde hay que hacer El ejercicio Para reforzar La resistencia De los huesos? El ejercicio Usted debe hacerlo Vea Hay tempranas Habla Piajet Que habla De las etapas Del crecimiento De los Infantes No estoy hablando De infantes de marina Estoy hablando De niños pequeños Entonces Piajet Habla que A todo momento El crecimiento óseo Se está dando Ejemplo Usted está en la barriga De su mamá Y ahí usted está Haciendo crecimiento óseo ¿Verdad? Pero Normalmente Con entrenamiento Deportivo Tiene que ser Entrenamiento deportivo Funcional Yo no puedo meter A pesas A un chico Menor de 14 años Porque le estoy Acortando el crecimiento No Tienen que estar En la edad de ustedes 16 17 18 Para poderle meter Pesas Porque si no Si yo le pongo A hacer un press De banco Si Una sentadilla Con peso encima Bastante peso encima Pues le voy a cortar El crecimiento Entonces No está bien Hecho hacer Pero normalmente Un bebé De dos años Usted le puede hacer Ejercicios Entonces sencillamente Que él se le sostenga Las manitos Que haga la fuerza Y tal como para Ponerse de pie Cuando él se coge La cuna Ese momento En que él se levanta De la cuna Y hace eso Él está haciendo ejercicio Lo que pasa es que Usted no puede esforzarlo Porque es un proceso Normal Por eso es que A los bebés Siempre hay que Dejarlos gatear Cuando yo no dejo Gatear Un bebé No estoy haciendo Que su motricidad Se desarrolle De la mejor manera Entonces son esos chicos Que son Tienen problemas De motricidad Fina Y gruesa La fina Es como la de escribir La de dibujar Como tener el trazo Suave ¿Verdad? Y la gruesa Ya son los De esos movimientos Esos son los tipos De motricidad Con respecto a la fuerza Vuelvo y les publico Rápidamente Antes de que se acabe No les pude hablar De esto Bueno Con respecto a la fuerza Si yo me Si les muestro acá Desarrollo de la fuerza Fases de desarrollo De la fuerza Hay cinco leyes Del entrenamiento De la fuerza Desarrollo de la flexibilidad Flexibilidad articular Que es lo que hemos visto Desarrollo de las fuerzas De los tendones También sea A partir del ejercicio Desarrollo de la fuerza En el tronco Esos son Para los músculos Esto va ligado a este Que son músculos estabilizadores Los que me dan Como el equilibrio O sea Lo que es ventral Y de la espalda Y sí Quinto Es el tema De entrenar movimientos No los músculos Aisladamente Por eso le digo Uno debe Vamos a hacer hoy Tren inferior Tren superior Vamos a hacer Cuadricep Entonces uno no Entra en los músculos Paquetes musculares Y el desarrollo de la fuerza A partir de La capacidad De la intervención De acciones La concéntrica Excéntrica Isométrica Si se da la llamada Vuelven y se conectan Rápidamente Por favor Son cinco minuticos Más y ya Fases del desarrollo De la fuerza La capacidad Intervienen acciones La acción concéntrica Excéntrica Isométrica Eso se los voy a explicar Después Este de acá Fases del desarrollo De la fuerza Fuerza Resistencia